En Santa Cruz, la gastronomía es un viaje que nos lleva a disfrutar desde recetas cargadas de tradición hasta las elaboraciones más innovadoras. Productos kilómetro cero de proximidad de Anaga, traídos de la mano de cocineros y restauradores, comprometidos con la calidad y experiencia gastronómica. Auténticos productos kilómetro cero para disfrutarlos en nuestra restauración y mercadillos.